Juan Manuel Carri es el Secretario General de la Asociación Bancaria aquí en Tandil. Recordamos que hoy y mañana hay paro del Banco Provincia. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Los motivos del paro? ¿Por qué está de paro el Banco Provincia? Bueno, el Banco Provincia, las comisiones germenas internas, en afluencia con la decisión de los trabajadores, llegaron a... Todos sabemos que estamos en un conflicto con la ley de la caja de jubilaciones. Creo que hemos venido a hablar, el que no está en autos, bueno, se impulsó una ley que en cierta forma no solamente deteriora la caja de jubilaciones del Banco Provincia, sino también está trayendo serios problemas sobre las finanzas del Banco Provincia, por así decirlo. Lo cual nos lleva a un tema muy profundo y complejo, por lo cual se ha determinado esta medida de 48 horas, que comprenden el día de hoy y el día de mañana, por más que mañana es un feriado local, esto sepan que es una medida a nivel provincial, hablada por la Asociación Bancaria. Perdón, una aclaración, feriado local, pero hay actividad escolar normalmente, porque es la pregunta reiterada desde hace un rato largo. Hoy tuve que llamar a Hugo de Suteba para preguntar. Lo aclaro por las dudas, pero por favor, continúa. Sí, sí, financieramente mañana no hay bancos. ¿No hay ningún banco privado tampoco acá? No, los bancos privados siempre lo que toman como medida es el Banco Provincia, que es el primero en dictaminar si acata o no el feriado local, el Banco Provincia, más allá del paro que está estipulado para hoy y mañana, a nivel local estaba el acatamiento con respecto al feriado local. Correcto. O sea que mañana no atiende ningún banco más allá del paro del Banco Provincia. Más allá del paro del Banco Provincia. Correcto. El tema del paro tiene que ver con la caja de jubilaciones. Ahora, así como está, ¿la caja no está quebrada ya? La caja es deficitaria. Esto lo hablamos la otra vez, que lamentablemente en el tiempo ha producido un déficit, el cual hay un artículo que yo no me quiero extender mucho, porque sé que estamos acotados. Hay un artículo 50, por eso la ley de María Eugenia Vidal, esta ley 15.008, que impuso de una forma relampagueante una ley express, en cierta forma tiene puntos anticonstitucionales, y uno es el punto 50 de la Constitución Provincial, en el cual el gobierno tiene que hacerse cargo primero de los sistemas previsionales que generan déficit. Y otro punto anticonstitucional es el punto 40, el cual habla directamente de las utilidades del Banco Provincia, de las cuales no pueden ser tocadas. Entonces, ¿cuál es el problema? La caja de jubilaciones, esta ley, no solamente lesiona la caja de jubilaciones porque la provincia no se quiere hacer cargo del déficit, que no lo producimos ni los trabajadores ni los jubilados, y a su vez el Banco Provincia haciéndose cargo de este déficit, está generando una desfinanciación. Tal es así que el número real en el mes de marzo fueron 583 millones de pesos, los cuales el banco tiene que poner. La ley anterior decía que la provincia es la que tiene que hacer cargo del déficit como se hace cargo de otras cajas deficitarias. Juan, al margen del paro del Banco Provincia, ¿qué va a pasar el viernes? Por lo menos si no hay de acá hasta el viernes alguna novedad en las reuniones que hay. Bueno, otro tema. Paritarias Nacionales, la Asociación Bancaria tiene a lo largo de esta semana, tiene reuniones en el Ministerio de Trabajo, por lo cual en el caso de fracasar las reuniones del Ministerio de Trabajo hay un paro estipulado para este viernes 6 y una medida de 48 horas para la semana que viene. Cortito y ya termino, sinceramente el deseo de nosotros como trabajadores es llegar a un acuerdo, siempre y cuando no se lesione nuestro haber salarial. ¿Cuánto se pide? Mirá, nosotros tres propuestas llevamos al Ministerio de Trabajo. Una es que se firme el mismo acuerdo tal cual del año pasado, teniendo en cuenta que el gobierno habla de un 15% que va a ser el aumento, perdón, que el 15% que habla el gobierno de la inflación, el Banco Central habla de un 23% y economistas de derecha como Esper, como Melcoñán, hablan de un 24%, 25%. Nosotros veíamos justo que se haga un mismo acuerdo tal cual calcado desde el año pasado, dijeron que no. Propusimos un aumento en base al índice de la canasta familiar que fue el 24% sin cláusula gatillo, dijeron que no. Hemos propuesto un 17% respetando la cláusula gatillo, dijeron que no. Dieron un 9% como sentado en la mesa, después nos impulsaron a aceptar un 7% y lo cual hay algo bueno que hay que rescatar. El Ministerio de Trabajo es la primera vez que dice a las cámaras, bueno, muchachos, hagan una oferta superadora. Esto genera un poco de esperanza. Por eso dejamos esta semana de negociaciones. Bien, y hay que ver qué pasa el viernes entonces a partir de esas negociaciones. Dios quiera que haya acuerdo. Juan, muchísimas gracias. Chicos, gracias. Juan Carrié, hoy y mañana paro del Banco Provincia. El viernes hay que ver qué es lo que ocurre respecto a estas reuniones que anticipaba Juan.